Estamos hoy lanzando la campaña Misiones por Amazonas, Misiones por Misiones. Biofábrica que se dedica a la conservación, al cultivo y a la propagación de plantas y una línea en particular sobre especies nativas. Viene desarrollando un trabajo hace ya dos años en lo que es siembra de semillas, de especies nativas, forestales, en particular de flores, de frutas y en función de la preocupación que ha generado en la comunidad el tema de las quemas y los incendios en Amazonas, los impactos que esto va a generar en el mediano plazo en términos de la liberación de dióxido de carbono, que eso significa al ambiente y los efectos de esta situación en términos de temperatura, en términos de que con los vientos también van a llegar a nuestra zona. Nos pareció una medida, una propuesta, si se quiere, sobre todo para la gente que quería pasar de la actitud de preocupación a la actitud de ocuparse de alguna manera, en aportar de alguna forma a mitigar, a reducir estos impactos, sobre todo en nuestro entorno más cercano. Entonces nosotros, Biofábrica, sale con la idea de poder comprometer a las familias, a aquellas personas que creen que pueden hacer algo por el ambiente, e invitarlos a comprometerse a plantar un árbol nativo en su casa. La idea es que podamos ofrecer 50.000 plantines de especies nativas, que nosotros venimos ya trabajando hace algunos años. El formato es el que ven ahí, el de en una primera instancia, en macetas listas para plantar, y en una segunda etapa plantines un poco más chicos que también están ya desarrollados como para poder plantar en alguna parte de la casa de uno. La idea es que podamos aportar, decía, a esto de mejorar el arbolado urbano, sobre todo en las ciudades, donde más se va a sentir este tipo de impactos, y creemos que tiene muchos beneficios adicionales, desde sombra, reducción de temperatura, mejorar la infiltración de las lluvias excesivas, que también están ocurriendo a partir de estos cambios climáticos. Es decir que en el mediano plazo, un plan de forestación urbana en cada ciudad grande es casi una urgencia. Y tenemos dos situaciones que sería bueno aclarar. Bueno, la primera etapa es para las familias, para que el compromiso con el ambiente sea a nivel de familia, sea a nivel de que en las casas plantemos un árbol y le demos las condiciones para que mejoremos la tasa de arbolización urbana en las ciudades. Las instituciones que se están comunicando, que están adhiriendo incluso con comunicados, y van a estar en la página, en el colegio de profesionales, institutos educativos. Vamos a hacerlo en una segunda etapa. Es decir que también vamos a poder llegar a través de ellos a más chicos, más gente. Pero lo primero que queremos cumplir es a nivel de esta preocupación que hay en la comunidad, donde Biofábrica pone a disposición un árbol para que ocurra una acción concreta en pos de esta situación. Y bueno, creemos que también nosotros vamos a estar transcurriendo septiembre y octubre, que son los meses de plantación más importantes. En el medio de septiembre está la feria forestal, donde Biofábrica también va a estar ahí presente, y vamos a estar entregando, organizando una entrega seguramente mucho más concurrida. Y bueno, invitamos a que se sumen personas, familias, instituciones. Creo que evidentemente hay una demanda de acciones de este tipo en términos de compromisos con el ambiente, en el cual, por supuesto, nosotros acompañamos y tratamos de aportar nuestro granito de arena. Lo que estamos proponiendo para la gente es que se inscriban o completen la solicitud, que es un link que está en nuestras redes sociales, que está en la web, que es biofábrica.com.ar. La gente completa, entonces ahí nos deja sus datos y la entrega es mucho más ordenada. Cada planta va a ir con un pequeño instructivo que dice cómo plantar, cómo cuidar esa planta. Y que después lo que queremos es que la gente suba a sus redes la foto que comparta de que plantó ese árbol y a ver lo concreto, ¿no? Para planificar y ordenar cómo vamos a hacer la entrega de las plantas, a partir de que se haga la inscripción, la persona se tiene que acercar en primera instancia a la biofábrica, que va a ser el primer punto de distribución. Acá nosotros vamos a habilitar un punto específico a donde van a haber personas entregando y identificando a quienes se inscribieron y explicando un poco cómo es entregando el instructivo ese que comentamos para que se pueda hacer de mejor manera la plantación. Y después, en una segunda instancia, vamos a habilitar puntos en el interior para que también se entregue, que pueda participar también la gente que no se puede acercar a posadas. Gracias.